Te doy la bienvenida a una nueva revisión. Te cuento que la gente de DDMF me obsequiaron licencia de varios de sus plugins, entre ellos el que ves en pantalla, su Grand EQ. Pero también fui afortunado, me obsequiaron la licencia de su plugin Doctor. Bastante emocionado realmente con esos regalos. Vamos a mirar hoy entonces la revisión de esta increíble herramienta, este increíble Echo, con el cual vas a poder modelar de una manera muy precisa tus mezclas o los sonidos que hagan parte de tus proyectos musicales, tanto partes vocales, guitarras, bajos o lo que se te ocurra. Realmente con una interfaz bastante sencilla, bastante exequible, ya que como ellos mismos lo indican, no intentan reinventar la rueda. Por lo tanto, diseñaron una interfaz bastante sencilla, exequible, para tener una experiencia de ecualización bastante rápida y con resultados claramente efectivos. Yo te voy a dejar en la descripción un link por si quieres probar entonces esa herramienta, a través del mismo link puedes descargar un trial o puedes claramente adquirirlo, ya que es un plugin que va a brindar un carácter realmente bastante particular a tu música y como vas a ver es muy sencillo de utilizar. Este es un EQ de siete bandas que consta de dos algoritmos, uno de fase mínima y uno de fase lineal. Entonces cuando está en fase lineal puedes utilizarlo en labores de masterización, por ejemplo, y cuando estás en fase mínima puedes utilizarlo en proceso de mezcla, en el tracking. Básicamente, mientras estás mezclando tus proyectos. Esa fase lineal es bastante interesante, ya que hace uso unos algoritmos mucho más limpios, especialmente en las altas frecuencias, en la región de altas frecuencias, para evitar claramente artefactos que a veces no deseamos y que hayan inversiones de fase. Entonces aquí no tenemos esa dificultad con ese plugin. Claramente con él recrean el comportamiento analógico de los ecualizadores de antaño. Miremos entonces un poco su interfaz de usuario que tenemos a disposición y cómo podemos sacar el máximo rédito. Parte superior podemos tener dos estados, dos ajustes distintos. Entonces digamos que yo cambio aquí, digamos que hago este ajuste, puedo irme al estado B y en lugar de cortar o atenuar, podría en este caso realzar y comparar entonces cuál ajuste funciona mejor con mi sonido. También podría copiar este ajuste, copiarlo y llevármelo al B y ya tendría en ambos el mismo ajuste. También tengo entonces para elegir el activar o desactivar el plugin desde acá. Luego tenemos esos botones, el MP y el LP. Esos dos botones nos permiten cambiar entre la fase mínima y la fase lineal. Tú eliges acá. Hay que tener en cuenta que al cambiar vamos a tener entonces un poco de latencia, en especial cuando estamos en fase lineal, que sería este de acá, Lineal Phase y este sería Minimal Phase. Luego tenemos el comportamiento en el campo estéreo. Puede estar en estéreo, canal L y R o puedes dejarlo en modo Mid-Side. Acá tenemos para tener como referencia un canal, en ese caso el canal 1 o el canal 2 y podemos vincularlos o trabarlos desvinculados. Yo podría aplicar un tipo de ecualización al canal 1 con respecto al canal 2. Entonces yo podría ver, de hecho lo estás viendo en ese momento. Voy a tomar el canal 1 de nuevo y podría tener una ecualización evidentemente distinta. Entonces con respecto al canal 2 y eso me permite mucha flexibilidad para lograr un equilibrio o similar o claramente lograr el famoso efecto de diafonía entre canales aplicando ecualizaciones distintas. Bastante útil. Luego tenemos aquí a la derecha los vúmetros que nos van a indicar cómo están esas ganancias en el canal izquierdo o canal derecho. Si estamos en estéreo, si me voy a Mid-Side, pues entonces lo vamos a visualizar en ese mismo orden. Desde aquí puedo activar qué canal quiero utilizar o qué canal quiero omitir y si doy clic aquí en el filtro voy a desplegar esta ventana emergente desde la cual podría cambiar el tipo de filtro. Tengo modo campana, tengo un low shelf para realzar bajos, tengo un high shelf, tengo para aplicar un low cut filter, cortar bajas frecuencias o un high cut para cortar altas frecuencias y tengo entonces un pasabanda o un filtro notch. Tú eliges entonces. Puedes hacer desde aquí como puedes ver, pero también desde esa perilla podría cambiar el tipo de filtro. Luego con la siguiente línea ajustamos entonces la ganancia de cada banda. Lo tenemos para jugar con la frecuencia que queremos afectar y por último la amplitud. Ok, viene a ser básicamente el Q o ancho de banda. De hecho aquí están etiquetados para que no te pierdas. Y luego tenemos aquí la ganancia general. 12 decibeles máximo de ganancia de entrada o menos 12 para compensar también ganancia. Y como todos los plugins actuales tenemos la posibilidad de escalar su interfaz de usuario para visualizar mejor sus controles y etiquetas o controlarlo mucho más fácil en una pantalla táctil o si estás trabajando con portátiles a veces a mayor escala se visualiza mejor las cosas evidentemente. Y eso es básicamente lo que tenemos en la interfaz de este interesante plugin. Vamos a pasar a probarlo. Tengo como referencia una mezcla. Voy a hacer claramente ajustes aleatorios para que escuchemos entonces el carácter que imprime o que nos permite aportar o que nos permite imprimir esa herramienta. Y por último lo vamos a analizar con su hermano plugin doctor para que analicemos esas curvas y esos cortes en qué valores están realmente. Así que vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo fácil que es lograr entonces modelar el carácter sónico en este caso de la mezcla que tengo como referencia. Voy a pasar entonces a analizarlo un poco con el plugin doctor para que miremos un poco la correspondencia de esas curvas que tenemos aquí con lo que nos muestra su hermano de análisis el plugin doctor. Así que vamos con esa parte. y aquí lo tenemos entonces ya cargado dentro del plugin doctor. Como les conté me obsequiaron también licencia de esta belleza. Vamos a analizar un poco entonces las curvas de frecuencia de respuesta de este plugin y empezamos entonces aquí con el filtro de corte de bajas frecuencias o un low cut filter. Vamos a mirar aquí la correspondencia con respecto a otro. A este vamos a claramente a reducir un poco el nivel de ganancia para poder tener visual dentro de la pantalla como tal. Tenemos entonces aquí los cortes. Si yo selecciono aquí 600, voy a seleccionar aquí 500 Hz. Básicamente me voy a ir aquí y tenemos aquí como referencia los 500 Hz. Serían más o menos por aquí. El corte realmente lo tenemos inicialmente casi en los 1000 y algo. Luego voy a irme aquí a un shelving de altas frecuencias. Vamos a llevar esto como viene por default. Voy a apagar esta banda mejor y vamos a irnos a un shelving de altas frecuencias. Y voy a realzar a partir de 20,000. Vamos a realzar 4 decibeles y tendríamos aquí los 20,000 pero realce realmente lo empezamos a obtener a partir de los 10,000. Hay que tener esos valores en cuenta siempre cuando utilicemos una herramienta de ese tipo, en especial cuando creemos que estamos haciendo el corte preciso. Pues es importante entonces tener esa referencia. Miremos aquí las campanas. Estoy en 1000 Hz específicamente. Y aquí sí tenemos una precisión increíble básicamente. Tenemos aquí el ancho de banda. De hecho puedes ir mirando la correspondencia también con la gráfica que tenemos acá. Ahí sería casi que un filtro notch. Ok. Vamos a cambiarlo de hecho aquí. Vamos a irnos al notch. La parte frecuencial y la parte del ancho de banda. Entonces en este caso tenemos allí bastante precisión. Vemos que realmente es pequeña la diferencia en este caso. Vamos a reducir ganancia, realzar y ahí vamos visualizando en pantalla. Eso en cuanto a la respuesta frecuencial, pues simplemente analizando frecuencias graves, frecuencias altas y alguna frecuencia media. Ya tenemos allí una idea de cómo se está comportando realmente este ecualizado. Bastante útil, bastante bueno para trabajar con el mismo. Puedes probarlo tú mismo. Te dejo enlace en la descripción. Y yo con esto me despido. Esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal. También puedes dejar un like, deja un comentario, comparte el vídeo para que más gente conozca esta herramienta. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Seguiremos revisando plugin de esta marca, así que mantente aquí conectado. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias! 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 Gracias.